¿Qué ha dicho? ¡Los aliens vienen a por Milo! ¡De nuevo! ¡Kiriyagi! ¿Qué pasa, chico? Otra vez no. Puede parecer que levitar está guay, pero... ¡Milo! Tengo que admitir que esta tecnología es impresionante. Ignorar los efectos de la gravedad y elevar a alguien... ¡Uy, se ha hablado muy pronto! ¡Melissa! ¡Sac! ¡Milo! ¡Aguanta! ¡Eso intento! ¡Milo! ¡Oh, no! ¡Cogedlo! ¿Llevaba eso desde el principio? ¡Madre mía! ¿Qué vamos a hacer? ¡Esa es una buena pregunta!